Este sábado, en Memorias del Liderazgo Antioqueño. Entrar a un hotel moderno es sumergirse en un universo de sensaciones. Medellín incorporó este universo hace más de cuatro décadas, cuando un grupo de industriales decidió construir en la ciudad un hotel vanguardista. Esta es su historia, la historia del Intercontinental Medellín.